¡Joder, joder, joder! Fueron muchas las pocas que callé Solo siendo cada día mejor Hoy cuento con el respeto de todos Siempre agradecido con el que ayudó Abuelita me decía No confíes en nadie, mi hijito solo me entendió Que la calle es un alma de doble fila Y si no te andas fino te pican en dos Que no Y poco a poco fue que todo se nos dio Nada fue fácil Yo también empecé desde cero Nunca puse pero antes estaba en cero Y ahora en el millón Por estar corriendo detrás del dinero Siempre duermo un poco y soy un soñador Ahora que todos los sueños se cumplieron Compro lo que quiero y tengo de todo Ahora que por fin pude salir adelante Unos se alegraron y otros le dolió Y poco a poco fue que todo se nos dio Nada fue fácil yo también empecé desde cero Y así suena Lo que logré y ahora tengo más de lo que había soñado Salí desde abajo Todo me lo conseguí con trabajo Nadie me lo va a quitar Ando con un tequila en la mano Mirando de arriba como se pelean por tener un puesto que yo me he ganado Acuérdate perry que soy un bull terry Llenamos de hoyos toda tu burberry Tú eres ratón aparte de gato Y a mí nunca me gustó ver tu mi jerry Me fumo la cherry en un blon de burberry Antes quiere un yaste y ahora quiere un perry De paso mi perra a perra Viene enferrado rumbo pa' la sierra Jura gente que trabaja y se aferra Ya nada me aterra Desde que es mi carnal de vuelta a tierra Sé que de arriba me cuida y me espera Pero por lo pronto toco bandera Arriba la bandera Pura gente de adeveras Le atoramos con huevos a lo que quiera Guayo yo solo confío en mi familia Por acá en la casa acá se transpira Los grandes me apalan los giles Me envidian tierra de guerreros Nací en Argentina Ahora los papeles verdes llegaron Solo matí y muero por mis hermanos Primero bendimos, después cantamos Esta es la vida que siempre soñamos Sé que la mirada está en mí Gane después que lo perdí Salí desde cero con to' mi soul G Ahora tengo un cartier que vale veinte mil Salgo de noche y me vuelvo de día Siempre agradezco a mi Dios que me guía Me alejo de los falsos y la policía Aprendimos a brillar entre la porquería Me tratan de bandidos y paso con mi gente Yo me creo en la nada, en un ambiente caliente Si usted me está buscando, estoy en el barrio como siempre Las cosas cambiaron, ahora todo es diferente Y así suena, ustedes saben ya Alemán Mix L y T Se reó Puro, bro, mafia haciendo los finos perros Ando con los barteros Oíste güero Oí Puro, bro, mafia